Este es, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es un ciclo que hemos llamado Contexto Digital. Hemos organizado la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y en esta ocasión también con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital. El objetivo, lo que perseguimos con esto es discutir y hablar sobre el futuro, pero no solamente el futuro que nos imaginamos, sino el futuro que se ha venido construyendo alrededor de los contextos digitales en el marco de las bibliotecas y los centros culturales. ¿Cuál es el papel que estos nuevos, o más bien, cuáles son los desafíos de un nuevo contexto y que según algunos pone en crisis a los sistemas culturales? Yo personalmente pienso que los sistemas culturales, las instituciones culturales están siempre en crisis, no están en crisis ahora. Lo que creo es que estamos en un momento en el que el contexto cambia, cambia muy rápidamente y llevamos veinte años preguntando cómo se van a insertar los complejos culturales o los centros culturales como la Biblioteca Luis Ángel Arango y su, digamos, todo el sistema cultural del Banco de la República. Este es, entonces, el segundo año consecutivo en el que hacemos esta serie de conferencias. Son conferencias que han tenido un espectro muy amplio de invitados nacionales e internacionales. Yo creo que voy a permitirme leer algunos de los invitados, que cuando uno los mira en retrospectiva, pues es una, como dirían, estando a puertas de un año de fútbol, es una nómina de lujo, es verdaderamente un, muy impresionante lo que con nuestros socios hemos logrado tener y creo que difícil o tal vez imposible cerrarlo con un invitado más especial, como a quien voy a presentar en un momento. En este año, abrió un filósofo italiano, que para algunos de los que nos criamos y aprovecho para mencionar que nos abrió un filósofo del siglo XX, que fue muy importante además también para el campo que a usted le interesa alrededor de la filosofía y la religión. Estuvimos acá con Gianni Vattimo y hablamos sobre los nuevos contextos y qué significan los nuevos contextos digitales y lo que él llama la ontología de lo digital. Tuvimos de la American Library Association and Marshall Breeding, John French, editor en jefe del Hispanic American Historical Review, que como ustedes saben es la revista más importante de estudios históricos iberoamericanos o hispanoamericanos, y con quien hablamos sobre el futuro de las revistas en el marco de las revistas digitales. Esa fue una invitación que tuvimos junto con la Universidad Nacional para conmemorar los cincuenta años del anuario de historia, la revista de historia de la Universidad Nacional. John van Odenaren, director de la Biblioteca Digital Mundial, de World Library, con quien tuvimos también una larga discusión alrededor del tipo de desafíos que impone tratar de armar una biblioteca con un repositorio único, lo cual la distingue de otras bibliotecas como Europeana. Y los dos últimos, María Esteva, que es profesora en la Universidad de Austin, Texas, y una de las expertas mundiales sobre uno de los problemas más complicados en la era digital para una biblioteca y es el problema de la conservación, la preservación del material. Y hace unas semanas tuvimos a Chris Cowart, el cofundador y científico principal del Grupo de Tecnología y Cambio Social de la Universidad de Washington. Como pueden ver, pues creo que es difícil tener un espectro más amplio y creo que ha sido un privilegio para todos. Hoy vamos a cerrar este ciclo y para mí es un enorme privilegio y me produce una gran felicidad particularmente porque tuve la oportunidad de contactarlo y no sé si convencerlo, pero por lo menos quiero invitar a David Weinberger, para quienes hemos estado en el mundo de las bibliotecas al menos digamos en los últimos años interesados en el tipo de problemas que se abren, el Laboratorio de Innovación de Biblioteca, el Harvard Library, el Harvard Innovation Lab. Es un punto de referencia para todos, es un punto importante, todos lo hemos conocido, lo hemos visto, hemos visto muchos de sus desarrollos y como hablábamos hoy a lo largo de la tarde con David, algunos claramente de origen un poco loco y que se concreta en maravilloso, que los invito a que lo vean. Si ustedes entran a la página de la Widener o a la página general de la biblioteca y ustedes van al final de la página, ahí van a encontrar el Laboratorio de Innovación. Bueno, David ha sido uno de los pioneros de este laboratorio, uno de los locos que pensó que esto era posible hacerlo y fue posible hacerlo. Creo que están ahora con un proyecto aún más ambicioso de juntar centros centros para nosotros y la Biblioteca Nacional y el sistema de bibliotecas en Colombia. Es muy importante lo que vamos a oír hoy porque nosotros mismos estamos pensando cómo puede ser un laboratorio de innovación en una biblioteca como la Liz Ángel Arango. Y ya lo habíamos sospechado, ya lo había hablado con David en Estados Unidos y hoy corroboré que estamos más o menos en el mismo tipo de discusiones y el mismo tipo de expectativas tanto en Harvard como en la Liz Ángel Arango. No tengo tiempo de leer la extensísima y muy distinguida carrera de David, pero para que ustedes tengan una idea, David es doctor de la Universidad de Toronto. Como dije, es codirector del Harvard Library Innovation Lab, parte de la Escuela de Derecho de Harvard. Es uno de los expertos en tecnología. Si ustedes miran además algunos podcasts en internet, van a ver también, yo he hecho algún espionaje de podcast y lo he oído entrevistando personas, es decir, es además un gran locutor y un gran comentarista y ha publicado en revistas desde altamente académicas y de gran influencia como el Harvard Business Review o de divulgación como Scientific American hasta periódicos de amplísima difusión como el New York Times o The Guardian en el Reino Unido. El Wall Street Journal lo llamó en algún momento uno de los gurús del marketing y yo quiero darle la bienvenida a David y su formidable esposa que tenemos el gran gusto de tenerlos acá, van a estar unos días acá. Me han dicho que el domingo lo van a dedicar a caminar por la ciclovía para que ustedes vean lo que es hacer viaje cosmopolita. Ellos saben de la ciclovía, no se los dijimos nosotros. Mañana van a subir a Montserrat y se van para Cartagena unos días. De tal manera que en nombre de la Luis Ángel Arango, en nombre del Banco de la República, muy bienvenidos ambos. David, paso la palabra. Muchas gracias por esa maravillosa presentación y la conversación. Solamente llevamos un día aquí, entonces somos lo contrario, mi esposa y yo, de expertos. Pero hasta ahora hemos disfrutado mucho Bogotá y recibimos un gran tour de la biblioteca. Nunca había visto una biblioteca tan dedicada a atender a su comunidad y en realidad espero ver el Centro de Innovación y lo que ustedes van a hacer y aprender de nuestras debilidades y errores. Entonces es emocionante decir eso. Y quiero salirme del camino del proyector, pero quiero hablar del futuro de las bibliotecas ahora que el conocimiento ha cambiado, pero es importante comenzar con el reconocimiento de que yo no sé cuál es el futuro de las bibliotecas. Si ustedes están esperando que yo les revele eso, tendrán que esperar hasta el futuro de las bibliotecas y luego de pronto los abré, pero por ahora no. Entonces quiero empezar haciendo dos afirmaciones. No son muy placenteras. Primero que las bibliotecas están ausentes de Internet, de la web. Segundo, el futuro de las bibliotecas, creo que no es probable que las bibliotecas mismas lo creen. Yo, el primer punto es que las bibliotecas están ausentes de la web. Son puntos de luz. Obviamente las bibliotecas están en la web. Hay experimentos muy interesantes y hay proyectos y son maravillosos e importantes, pero hay ciertos destellos de luz en Internet. Pero no creo que esa es la razón por la que queremos que las bibliotecas estén en la red. Estar presente como biblioteca quiere decir que cuando busquemos un libro, entendamos un libro, que vayamos a la biblioteca en la red. Pero por lo menos en Estados Unidos, si uno quiere saber sobre un libro, primero va a Google Books. Es un buen sitio para libros. O Amazon, que nos vende libros, pero son muy buenos. O vamos a Wikipedia para buscarlos. O de pronto vamos a Google y escribimos el nombre del libro y ellos lo hacen muy bien y van a tener muy buena información. Eso es lo que quiere decir estar presentes en la web. Las bibliotecas no están presentes de esa manera. Y eso es una lástima porque las bibliotecas saben tanto y queremos que todo ese conocimiento esté disponible. Entonces, ¿por qué están tan ausentes? Es una razón muy sencilla, porque hay otras. Pero el primero es dinero. Si tomamos el total del presupuesto para todas las bibliotecas de Estados Unidos, que es una quinta parte de los ingresos de Google, las bibliotecas no tienen el dinero para traer la presencia en la web. También los derechos de autor son terribles. Los derechos de autor como existen están muy mal diseñados para redes que puedan compartir ideas y conocimiento. Y esto mantiene la cultura, pero también a las bibliotecas les impide hacer lo que harían de otra manera. O sea, podemos hablar de derechos de autor mucho, pero no planeo hacerlo. No quiero decir que deba ser eliminada, pero sí tiene que ser tan reformada que no se va a ver como se ve ahora. La tercera razón por la cual yo creo que las bibliotecas no están presentes en la web es porque, como muchas otras instituciones, siguen pensando en términos de la edad de la informática, que es una lástima, porque en la edad de la informática la meta era minimizar la cantidad de información. Los computadores podían manejar tan poca información que durante la era de la informática la meta era llegar a la información más pequeña necesaria para lograr la tarea. Y tenía que ser tan pequeña que se pueda gestionar. Entonces, en la edad de la informática se diseña un aplicativo, quizá un sistema de personal o de recursos o contable, y se incluye solamente la información que se necesite. Entonces, de pronto una persona ama la ópera y estuvo atrapada en una caverna por tres meses, pero eso no quiere decir que sea un sistema de computación en la era de la informática, porque no pueden darse ese lujo. Y hay que tener cuidado sobre qué información se registre porque hay tan poco espacio que... Yo creo que estoy... No, estoy haciendo un buen trabajo por el micrófono. Creo que lo estoy oyendo así, pero bueno. Estamos tan acostumbrados a la era de la informática que esto tiene sentido. ¿Por qué incluir información acerca de un cantante de ópera o que a ella le guste la ópera o cuando se cayó en una caverna o que pueda hacer esquí acuático con una mano? Bueno, ¿por qué incluir eso? Pues, tenemos otro modelo y si miramos a esta persona en la era de las redes, ella se ve como esta, donde hay una gran explosión de vínculos, todos de abajo hacia arriba. No es un especialista profesional de la información que decide qué información vale, pero todos lo han enlazado y es una explosión de enlaces por todas partes. Entonces, todo lo que se pueda o pueda importar sobre esta persona está ahí. Ahora se ve así, ella, como todos nosotros. Pero en la era de la informática, cuando estábamos pensando, cuando queríamos diseñar un aplicativo de computación o un software, un usuario que tenía algún problema tenía que poder hacer algo y de pronto ver un registro de un empleado, y ustedes, como en el Departamento de Informática, escriben un software que está diseñado para abordar exactamente esas necesidades, solo esas, y se usa para eso un conjunto de datos que se ensambla y que ayuda a esto, a ayudarle a ella. No hay más información que lograría entrar, solo esto, lo que se necesita. Y así hemos estado diseñando software durante 50 años, 60 años, 50, digamos. Hay una línea muy fuerte que se implica acá, que se dibuja por encima de la información. Lo de la información se considera privada. Nadie más tiene el derecho a verla y es propietaria también. Es decir, es propia, nadie más tiene el derecho a verla. Esto es un registro de un empleado, un sistema, y nadie más tiene acceso. Aún para información que no sea privada, es de propiedad de la compañía. Y por encima de esta línea está la información. Esto se publica. Quien tenga acceso al programa puede usarla. Las bibliotecas se han estructurado de la misma forma con la tecnología, aún cuando no. Cuando había un conjunto de contenido que era de propiedad de la biblioteca, estaba pago, pero dejaron que se utilizara. Entonces, parte de esto está público. En los sistemas de bibliotecas o de informática es lo mismo. Si estamos catalogando sus sistemas, estamos buscando aquí los ítems en la biblioteca. ¿Esta persona está usando este programa o está buscando información que es de la biblioteca? Ese ha sido el modelo para, por lo menos, durante 50 años. Por eso las bibliotecas, cuando entraron en la web en los años 90, crearon portales, como decimos en inglés, portals. Una página web que nos da acceso a su contenido. Los portales se tratan, se supone que el valor primario que estamos obteniendo de la biblioteca es información sobre los libros que están allí. Son un portal hacia esos libros. Está enfocado en la información que tiene la biblioteca. Los portales son necesarios absolutamente. No estoy diciendo que los eliminemos. Hay que tenerlos. Pero eso no es suficiente. Eso tenía sentido totalmente cuando se tenía escritores que necesitaban librerías y bibliotecas para que sus escritos llegaran a las manos de los lectores. Entonces, teníamos un modelo básico. Pero eso no es como se ve hoy. Hoy los lectores están hablando entre sí. En muchas formas diferentes, como habla la gente en Internet, con Facebook, con Twitter, con blogs, con e-mail, o como sea. Sitios como Library Thing en Estados Unidos. Entonces, tenemos estas redes de lectores que están en contacto el uno con el otro y con los autores también. A veces el autor también se une. Y esto es muy distinto. Esto es lectura social. No es que cuando estemos leyendo el kendo también estamos interactuando con otros. Pero aún si no estamos haciendo eso, que es raro, con frecuencia estamos hablando sobre lo que encontraron interesante de las obras, que encontraron confuso, que les gustó y que no, y todo eso se está haciendo en público. Entonces, tenemos una esfera pública de conversación o de discusión del desarrollo de ideas y conocimiento. Y es aquí, las bibliotecas nunca tuvieron esta oportunidad antes, porque antes cuando el libro o cuando el lector se corrige, sacaba el libro de la biblioteca, lo disfrutaba y lo hablaba, la biblioteca ya no estaba ahí, ya no había participación de la biblioteca en esa conversación. Pero ahora estas conversaciones suceden en el público, en público. Es decir, las bibliotecas ya no terminan cuando el libro es retirado, sino se continúan con ellas. Porque esas conversaciones públicas es donde está desarrollado el conocimiento. Hay un cambio, creo yo, que es muy importante en la naturaleza del conocimiento por este tipo de conversaciones. Quiero señalar hacia varias características del conocimiento que están cambiando. La primera tiene que ver con esto. Esto es la enciclopedia británica. La mayor enciclopedia del idioma inglés hace unos meses anunció que ya no vuelve a publicar su versión impresa. En la edición de 1911, el poeta inglés Oliver Goldsmith tenía 6,000 palabras en ese artículo. En el 61, otra edición, Goldsmith fue reducido a 3,000 palabras. Y en la última edición de Británica, 1,500 palabras. ¿Qué quiere decir? Que los editores de Británica, con cada edición, estaban descartando conocimiento. Están leyendo un artículo de Goldsmith y decían, esto no hay que saberlo ya. Y no es porque a los editores no les gusta el conocimiento. Son editores porque les encanta el conocimiento. Pero Británica era visible. Y Británica podría tener 32 volúmenes, pero no 132, ni 1,032 volúmenes. Porque simplemente sería muy costosa. Ninguna biblioteca la compraría y no cabría en ningún estante. Era la física lo que estaba matando el conocimiento. Y siempre ha sido así. Ahora, si comparamos esto con Oliver Goldsmith en Wikipedia, Goldsmith es un poeta menor en este momento. Y el artículo de Wikipedia solamente tiene 1,400 palabras. Es de la misma extensión que la última versión de sus escritos de Británica. Pero eso es desconcertante porque Wikipedia estructura el conocimiento distinto que Británica. Británica, como está en papel, quiere que se tenga todo lo que uno quiere saber sobre Goldsmith en un bloque de texto. Que empieza aquí y termina aquí. Es así como ha funcionado el papel. Wikipedia no piensa así. Wikipedia nos da lo básico, el entendimiento básico de Goldsmith. Pero hay como 100 hipervínculos. Entonces, si queremos saber más. Ahí se apagó algo. Esperemos que esto vuelva. Bien. Ese es el apuntador. El otro lo apaga. Es una lección importante de tecnología. Entonces, si queremos saber más sobre uno de estos poemas, pues hace clic y se puede aprender todo lo que queramos. Y se puede ver el artículo sobre She Stoops the Conqueror, por ejemplo. Esto está lleno de hipervínculos. Entonces, si queremos ver cuánto sabe Wikipedia sobre Oliver Goldsmith, hay que hacer clic en los vínculos, en los enlaces. Y ver qué es lo que cuenta sobre Oliver Goldsmith. Hay un artículo en Wikipedia sobre las obras teatrales del siglo XVIII. Eso tiene información, pues no hay respuesta. No hay un borde exacto sobre Oliver Goldsmith. En este hiperenlace, Wikipedia es como el resto de la web. No es Wikipedia el que ha cambiado la forma del conocimiento. Es la web lo que lo ha cambiado. El conocimiento pasó de algo que está dentro de un contenedor a algo que está en la web. Y no tiene fronteras, excepto las fronteras que en este momento dibujamos. Es una forma diferente del conocimiento. Y ya no se puede dominar. Sabemos cómo controlar un artículo de Británica porque empieza acá y llegamos hasta allá. Y terminó. Pero no sabemos cómo dominar el conocimiento en un mundo que ha llevado esto hacia la web. El dominio se vuelve algo más arbitrario. Y segundo ejemplo de qué está pasando con tecnología en la web. Ustedes conocen Stack Overflow. Si son desarrolladores, lo deben saber. Y si saben buen inglés, lo deben saber. Esto es un sitio muy popular dentro de los programadores. Es una idea muy sencilla. Si ustedes tienen un problema como programador y no pueden ver cómo hacer algo, entonces se publica una pregunta y alguien responderá. Y no es cualquier persona. Es un extraño. Es un pseudónimo. Puede ser la competencia. No sabemos. Alguien responde. Y luego alguien más corrige esa respuesta o la mejora. Y es un pequeño cambio, pero no dice, está bien, pero no va a funcionar en este ambiente. Entonces, aquí se verá una conversación entre seis u ocho personas y después de esa habrá un código de programación que se puede copiar y pegar. El trabajo está terminado, pero también se puede leer la presentación y aprender cómo este código fue desarrollado. Esto es un ejemplo de dos cosas que están sucediendo con el conocimiento. Una, que es el poder de la iteración. Es hacer pequeños cambios, dar pequeños pasos. Y es lo que vemos aquí en Stack Overflow. Un cambio acá, un cambio allá. Y en el final del proceso tenemos un código que sea más robusto y muy útil. Y estos cambios los hacen las personas que se unen en millones. Y cuando hay tantas personas interactuando con el sitio, entonces el efecto de muchos pequeños cambios es impresionante. Y se termina con muy buen código. Nuestros cerebros no están acostumbrados a pensar en, por ejemplo, dos mil millones de personas. Estamos hablando con estas, o dos mil millones de personas pueden hacer esto cuando están haciendo estas pequeñas contribuciones. Wikipedia es un ejemplo de estas iteraciones que tienen un gran ambiente. Y lo segundo que está pasando es el hacer público el conocimiento y la educación. Estamos acostumbrados a un modelo de un profesor que educa al estudiante y este mejora gracias a la educación. Pero el proceso de la educación es algo privado. Como en Stack Overflow, la idea de que usted me debe enseñar algo a mí y yo soy el que mejora por eso, eso es como egoísta. Porque lo único que tiene que suceder es que ese proceso ocurra en público. Y luego tendremos educación pública o lecciones públicas. Y quien quiera leer esto ahora será más inteligente también. Y en nuestros hijos, por ejemplo, tienen un sentido que deben aprender y enseñar como un acto público. El mundo mejora. Si lo hacemos en público, el mundo va a mejorar. Y esto es un ejemplo de lo que está pasando. Y si es 1919 y ustedes han estado siguiendo Einstein, pero han estado esperando un experimento en particular, un experimento que confirme o no su teoría, habría que esperar un eclipse solar. Y si este sucede y estamos esperando escuchar en el siguiente día, por ejemplo, en New York Times, y se lo lanzan en su casa, y en la página principal hay un artículo que dice qué pasó, Einstein tenía razón. ¡Qué emoción! ¡Fantástico! Y hay preguntas, pero no se puede. No se puede porque es 1919. Y eso es todo lo que se nos permitía saber. Estamos leyendo el periódico y es muy difícil recordar, pensar así, pero estamos leyendo, tenemos una pregunta y no podemos responderla de ninguna manera. No se puede ir a la biblioteca porque todo lo que tienen es otra copia del mismo periódico. No podemos publicar la pregunta en una lista de correo, no podemos ir a Facebook, ya no podemos tener más información. Digamos entonces que es 2011 y estamos trabajando en el experimento de física más grande del mundo y llegamos a ciertos datos que sugieren que Einstein estaba equivocado. Estos son los datos de neutrino, de faster than light, más rápido que la luz. Concebiblemente estos son los datos más importantes desde Einstein, porque si tienen razón, Einstein ya no sirve. Entonces esto se puede publicar en cualquier diario de física que quieran. Todos los van a tomar y usted será el artículo principal, pero le tomará 18 meses que pase por revisiones de colegas y que se imprima y demás. Entonces lo que hicieron los científicos fue publicar en archive.org, donde cualquier científico puede publicar lo que él o ella quiera. Simplemente datos básicos o un borrador de un artículo o uno final, lo que ustedes quieran. No hay revisión del colega, no hay editorial, simplemente se publica. Entonces esto lo hicieron porque querían sacar esta información y querían sacarla porque querían una discusión al respecto. No sabían cómo interpretar estos datos que decían que Einstein estaba equivocado. Las cosas se mueven más rápido que la luz. Entonces ellos no sabían cómo entender los datos. Entonces lo publicaron y no lo hicieron así, porque de hecho esto es lo que estaban buscando. Pero hicieron como una telaraña de gente discutiendo, haciendo preguntas, explicándoselo a otros, proponiendo teorías, hipótesis, algunas brillantes, otras idiotas. Pero la gente que eran físicos, expertos, estudiantes de secundaria, totales idiotas, cualquiera podía publicar en cualquier forma, enlazando entre sí y es ahí donde vivió el conocimiento en este enredo de links. No en un nodo, no en un artículo. Si ustedes querían saber sobre el experimento Faster Than Light, Nutrino, tenían que ir a la web, ir a los artículos y explorar esta web que creció sin que nadie manejara el trabajo. Y esto es donde vive el conocimiento. El conocimiento solamente vivió aquí porque estos posts no estaban de acuerdo. No es una telaraña de todos diciendo lo mismo, diciendo, sí, tiene razón, sí, tiene razón, tiene toda la razón. Usted es más inteligente que yo, no, no, usted tiene razón. No, todos estaban en desacuerdo. Todos tenían ideas distintas y esto fue un sentido muy diferente de lo que es el conocimiento en nuestra cultura. El conocimiento ha sido eso de lo que hemos acordado, lo que ha estado ya acordado y todos los desacuerdos están fuera de la discusión. Pero la lista de personas que están en desacuerdo es esta web. Todas las formas y tipos de desacuerdo posibles los encontramos en la web y esas diferencias agregan valor a la web. Si solamente son personas creyendo esto, la web no tiene valor. La web tiene valor porque la gente está en desacuerdo. Esto es muy diferente. Y una de las razones que pensamos en el conocimiento así es porque no teníamos campo para tanto desacuerdo. La gente tenía que estar en la misma página, como decimos en inglés, people on the same page, que estén de acuerdo porque no había campo para que todos estén en desacuerdo. Y también hay razones políticas por las cuales se prefiere el acuerdo sobre el desacuerdo. Algo más que sucede en la web, esto se ve en muchos lugares, que es una preferencia para incluir todo en lugar de curar. Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, Flickr no la rechaza porque Flickr dice lo mismo. Entonces, Archive.org no cura esto, acepta todo. Hay buenas razones para hacer esto. Yo soy normalmente muy competente como presentador, pero aquí tengo cansancio, a pesar de estar en la misma zona horaria, ¿no? Pero hay buena razón para incluir todo. Excluir las cosas resulta ser más costoso que incluir. Esto es la diferencia de la economía de esto. Ahora es más económico simplemente incluirlo todo. Imagínense lo que YouTube tendría que pagar para un proceso editorial. O por qué ustedes tienen lo que tienen en su teléfono, toneladas de fotos que nunca han borrado. Porque borrar toma un esfuerzo. Entonces, una razón por la cual incluimos todo es porque es más barato. Otra razón es porque quiere decir que no hay que decidir y para nuestros usuarios y que van a encontrar interesante ellos. Entonces, si estamos curando una colección de artículos de periódico, lo más probable es que los descartemos, los que tienen que ver con chismes de celebridades, que es una buena decisión en general. Pero por otro lado, ya hemos retirado todos los materiales principales para los científicos sociales que están estudiando el efecto de los medios sobre las celebridades femeninas. Entonces, ustedes no creyeron que era importante cuando estaban curando eso. Y generalmente no. Pero hasta cierto punto para los usuarios lo es. Nadie puede anticipar el interés de los usuarios. Y al incluir todo, dejamos que los usuarios tomen la decisión. Y ellos pueden hacerlo en la salida. Es decir, hay que darles herramientas para filtrar a la salida. Y en algunos sitios esto permite que todos publiquen lo que quieran. Por ejemplo, fotos. Habrá algún sistema social para filtrar. Esto, el crecimiento de estos filtros ha sido fenomenal. Es impresionante verlo. Entonces, vemos el conocimiento, cómo cambia de algo que está filtrado, ha pasado por filtros, expertos, revisiones de colegas, procesos editoriales, y mucho ha sido descartado y solamente lo mejor permanece. Eso es el conocimiento. El conocimiento ha sido algo que hemos desarrollado en privado. Y solamente cuando tenemos certeza lo ponemos en el papel y lo enviamos al público. El desarrollo del conocimiento es algo privado. Y si hay un grupo de colegas es mucho más grande. No se puede negar eso. O cuando hay un pequeño grupo de colegas o nos muestran los borradores iniciales privado dentro de un pequeño público, pero solamente no podemos trabarlo en privado hasta que tengamos certeza. Otra propiedad del conocimiento en nuestra cultura es lo que está acordado. Esto lo vemos en este cambio y todos estos tres son propiedades del medio del conocimiento. No son inherentes al conocimiento, sino son propiedades de los medios. Los libros pasan por un proceso editorial, están filtrados. La mayoría de manuscritos no se publican porque no hay campo. Es costoso y no tenemos espacio. Trabajamos en privado antes de ser publicado porque es así como funcionan los libros. Y más adelante el mundo lo podrá ver. Pero es necesario publicar el trabajo para que sea público. Entonces es así como funcionan los libros y el conocimiento. Y el conocimiento está establecido y se asienta así como la tinta en el papel. No se puede retirar. Entonces, estas son las propiedades del medio del conocimiento, en la cultura y en las bibliotecas. Y estas propiedades cambian. Pasamos de filtrar a ser incluyentes, a trabajar en privado, a trabajar en público. No siempre, pero con frecuencia. Y especialmente en el conocimiento cooperativo, iterativo, conocimiento desarrollado. Entonces pasamos algo que está ya asentado, acordado, a encontrar diferencias al conocimiento. Es una parte integral del conocimiento. Y es por eso que este nuevo medio es así. Es público y contiene todas las diferencias del mundo. El conocimiento está tomando las propiedades de los medios. Y el resultado es que sin intentarlo estamos creando un plano común para el conocimiento, donde todos tienen acceso a la información y acceso a hablar de esa información, sino a desarrollar el conocimiento en público, en desacuerdo y en diferencia. Y tiene un punto común donde podemos ver esas diferencias y desacuerdos y ver las fuentes y podemos entrar. Y es importante para muchas disciplinas y la cultura en general. John Robbanks es o fue el director de Science Commons y lo describió de una manera que me gusta mucho. Lo importante es que sus nerds peleen con los míos. Ahí es donde está el conocimiento. Ahí es la verdad. Está en este acuerdo. La noción de que vamos a poder sacar todas las diferencias y desacuerdos y tener un punto común donde solamente hay verdades es algo que podemos desear, pero podemos ver que no vamos a lograr. Vamos a lograr algo mucho más rico y más peligroso. Eso es un punto en el que hay poco desacuerdo y un acuerdo perpetuo. Pongámoslo diferente y brevemente antes de hablar de las bibliotecas. Y es, ya no es el caso que la persona más inteligente es la persona que está adelante. Ahora es el salón. Son las personas que están involucradas la una con la otra. Y se vuelve nuestra obligación como bibliotecarios, quienes somos nosotros, preguntar cómo podemos llevar esta red de desacuerdos y diferencias y de me gusta y no me gusta donde se desarrolla el conocimiento y a veces está en formas que no son buenas. ¿Cómo podemos comprometernos y apoyar este nuevo ecosistema del conocimiento? Y si eso es el conocimiento, si ya no está contenido en los libros, entonces ya no es el trabajo de la biblioteca encontrar esos libros y ponerlos ahí, sino es continuar haciendo eso. Pero, por supuesto, entrar en esa discusión pública en la que el conocimiento está siendo desarrollado y se está tomando por la cultura. Entonces, hay algo que podemos hacer. Y podemos tratar de usar nuestra posición en la comunidad. Somos bibliotecas. La gente confía en las bibliotecas. Y a la gente le gustan las bibliotecas. Y hay poder político que podemos usar para tratar de pasar por las restricciones estúpidas que tiene los derechos de autor, que es retener la cultura y la ciencia. Esto es importante. ¿Ustedes conocen Creative Commons? Bueno, saben que es una licencia dentro de los derechos. Ustedes tienen sus derechos, pero ustedes dicen puede usar el trabajo sin sugerir su permiso. Tiene derechos, doctor, pero úsela. Otra es Open Access. Ustedes sé que sabrán que está publicando gratuitamente en línea obras que cualquiera en el mundo simplemente puede leer y aprender. Y Open Access es tan importante que se está volviendo una de las cosas que me da esperanza. Es Open Access. Está creciendo tan rápidamente. Pero hay algo más que podemos hacer. Y es lo que yo quiero hablar. Y es volver a esta imagen. En la que hay una línea entre el público y lo privado. Y diseñamos aplicativos para necesidades específicas. Tenemos que hacer eso. Pero no es lo único que hay que hacer. Porque al diseñar esta aplicación estamos anticipando lo que ese usuario quiere y necesita. Y hay que hacerlo, pero no es suficiente. Y esto es lo que estamos construyendo en este modelo. Y quienes pueden construir estas aplicaciones son quienes son los dueños de los datos. Y eso es restrictivo y no es suficiente. Hay algo que se llama plataforma que ha emergido de ustedes. Igual lo voy a decir por si no lo supieran, pero la plataforma, sobre todo una plataforma abierta, tiene datos que van a estar disponibles. Y va a estar disponible, en el caso de bibliotecas, son ítems acerca de la biblioteca. Información de catálogo, metadatos. Y es información sobre cómo la gente lo está usando. Sus inquietudes de privacidad. Hay mucha información sobre cómo la gente usa las cosas que pueden ser públicas. Y hay comentarios de los usuarios. Hay notas de los usuarios. Hay mucha, mucha información disponible. Y pueden ver que no tengo el contenido aquí. No tengo el contenido de los libros por los derechos de autor. Así que aún sin eso, hay gran cantidad de cosas que saben las bibliotecas, que pueden ser disponibles a través de una plataforma. La plataforma lo hace disponible para que puedan escribir aplicativos. Cualquiera puede escribir un aplicativo y pueda aprovecharlo. Y no puedo predecir cuál es el punto. Alguien puede mirar esos datos y escribir un software que sea una capa social y que se creen colecciones con esa información. O a menos que se anoten palabras o se pongan esas anotaciones en el sistema o motores de recomendaciones. Entonces, puede ser que uno escriba una que es muy buena, pero para alguien más no funciona. Pueden escribir una que funcione. O funcione para la comunidad. Analytics nos ayuda a ver qué está sucediendo en la biblioteca, cómo se está usando, cómo la comunidad los usa. O buscadores que nos dejan mirar y ver toda la información en la biblioteca o múltiples bibliotecas y aprender de ellas. Es abierta, es decir, no sabemos qué va a crear la gente si se les da acceso a estos datos. Técnicamente la forma de dar acceso es a través de los estándares y crear APIs y básicamente unas conexiones eléctricas donde cualquiera puede conectarse, pero lo que obtenemos es electricidad. De aquí, datos. Y esto es una forma OpenWay para que todos lo puedan usar y luego viene la comunidad. Y alguien por ahí encuentra, bueno, esto es joven, pero una persona de 14 años brillante con una gran idea. De pronto la idea es mala, no importa. Lo escribe y puede usar los datos que están ahí y puede sacarle sentido, escribir un aplicativo. Incluso conectar la información en la biblioteca a Wikipedia, que sería bueno. No podemos imaginar qué van a hacer estos niños de 14 años, pero hay que ayudarles a hacerlo, lo que sea. La idea de tratar las bibliotecas como plataformas no es ciencia ficción. La biblioteca pública digital de Norteamérica, así suena. Es bastante ilustrativa. Y tiene una página de inicio muy bonita. Tiene muy buen trabajo, se puede ver por fecha. Pero también hay un conjunto de actos que los desarrolladores que no están en esa biblioteca pública de América. Tienen unos aplicativos que los desarrolladores externos han creado usando los datos que están dentro del DPLA. El DPLA tiene una plataforma, tiene APIs abiertos. Cualquiera puede escribir un aplicativo y hacer algo interesante. Puede tenerlos aquí resaltados. Quiero darles un demo de la herramienta. De la laboratoria que yo codirijo sobre esta plataforma. Esto se llama Stack Life. Y le da al usuario acceso a 12.3 millones de trabajos o de obras de la biblioteca. Entonces uno puede buscar y puede mirar. Hay todos los libros que uno quiera. Eso no es práctico. Son 12 millones. Entonces, por ejemplo, buscamos la mente. Quiero ver qué tiene la biblioteca de Harvard sobre la mente. Entonces buscamos en la lista y decimos, no, ese no, ese no. ¿Cómo funciona la mente? Hacemos clic y vamos a la página. Y lo que veo es una lista de libros que puedo buscar también. Y siempre queremos buscar libros en un contexto de otras obras. Su extensión es la del libro físico y la altura es el número de páginas. Ahí podemos ver esas dimensiones. Y el color azul indica qué tan frecuente el trabajo ha sido usado de varias formas por la comunidad de Harvard. Se llama Stacks. Y es, por ejemplo, si alguien lo tiene reservado o si alguien lo tiene en la casa. En fin. Esa irrelevancia se vuelve útil. Estos botones son los temas, los titulares que tienen ese libro ahí. Entonces decimos, por ejemplo, estoy interesado en la evolución humana. Vemos todas las obras que tiene Harvard bajo este tema, incluyendo el que yo estaba buscando. Entonces esto me deja explorar el trabajo en un nuevo contexto, pero siempre lo veo en contexto. Y si yo... Bueno, hago clic en otro libro, pero si este libro se discute en la radio nacional de Estados Unidos, tiene un link. Se puede escuchar. Es como enlazar los libros con el audio. Y si el libro tiene una página en Wikipedia, se puede hacer clic y se puede ir a la página. O se puede buscar o navegar usando las categorías de Wikipedia. Si está en Google Books, se puede hacer clic y leerlo ahí mismo, desde donde está. Este es un intento para usar la relevancia de la comunidad, recolectar metadatos sobre los usos de la comunidad, cómo dirigirlos, aparentemente la comunidad cree que tiene valor. Y también es una forma de navegar en un contexto, pero también siempre... Estas son estantes virtuales, entonces nos podemos cambiar de contenido y ver otro contenido. Aquí podemos mirar esta dirección. Pueden buscarlo. D.P.L.A. también están usando una versión de la Biblioteca Pública Digital de Norteamérica. Esto pueden estar ahí. Pero aquí está el punto verdadero. Stacklife funciona porque está encima de una plataforma y por debajo de esta hay todo tipo de datos. Entonces, aquí miramos una de estas categorías, vemos la plataforma, vemos los datos que tiene la plataforma sobre otros libros y también con qué frecuencia fueron usados, calcula lo azul, si se quiere, y luego lo saca otra vez a través de la API. La aplicación lo usa para construir la página. Esto es la base de cómo funcionan las aplicaciones en la plataforma. Lo clave... Bueno, a mí me gusta Stacklife. Estoy orgulloso. De pronto ustedes no. De pronto ustedes dicen que hacerlo en esta dirección no es familiar. Quiero hacerlo vertical. Listo, hágalo vertical. Qué bueno. Nos encantaría una versión vertical. Y si funciona en su comunidad, perfecto. Y la forma en que estamos haciendo el ranking de estas, la verdad es que estamos dando para los... Cuando un profesor de Harvard registra o saca ese libro, le damos más puntos. Aumenta su peso. Y esto lo hacemos porque no queremos molestar a los miembros de la facultad de Harvard, diciéndole que su registro del libro es igual de importante que el de un estudiante. Ustedes creerán que eso es ridículo. A veces yo también creo. Pero qué bueno. Hagan su propia. Ese es el punto. No tienen que aceptar lo que alguien más hizo. Pueden hacerlo algo que sea aplicable a sus usos. Por ejemplo, un programa de análisis que mira los datos de bibliotecas y calcula o analiza cómo desplegarlo. Qué bueno. Por favor, hágalo. Por eso existe la plataforma. Por ejemplo, queremos apilar libros y mapas. ¿Dónde viven los autores? Lugares donde se habla de los libros. ¿Dónde se publicaron? Qué sé yo. Lo que les interese. Por eso es una plataforma. Para que ustedes puedan hacer lo que sea relevante y útil para ustedes, aún si es solamente una comunidad pequeña. Si ustedes se benefician de esto, que bueno, háganlo. Ese es el punto de la plataforma. Estas no son las únicas plataformas. Los espacios físicos también son plataformas. Son plataformas para la comunidad. Y esto es algo que las bibliotecas pequeñas o grandes o magníficas han hecho. Durante mucho tiempo. Y tienen una plataforma para que se formen comunidades y para que emerjan. Y para que se vuelvan mejores. Y que aprendan más sobre sus roles. Y que se comprometan con su cultura. Entonces, qué bueno. Lo que he visto hoy en esta biblioteca es espectacular. Como ustedes saben, hay un fuerte interés en estos días en hacer maker spaces. Espacios físicos donde hacedores puedan llegar y utilizar herramientas. Por ejemplo, impresión en 3D para hacer cosas físicas. Y esto es algo maravilloso. Y esto lo estamos viendo emerger. En espacios bibliotecarios en todo el mundo. Yo estoy totalmente a favor. Pero quiero sugerir. Pues esto usa el espacio como plataforma para la innovación. Y especialmente para el compromiso. Pero quiero terminar dando un ejemplo un poco extraño. Hace un año, la biblioteca de Harvard, en su laboratorio de innovación, patrocinó un library. Obviamente está deletrado mal a propósito. Es un laboratorio biblioteca. Library. Y la idea vino de Jeff Goldenson, que está ahí. Dijo, tomemos un espacio. Esta es la biblioteca de Harvard, el edificio de administración principal. Esta es una esquina. Era una biblioteca. Era, perdón, un almacén durante varios meses. Estaba cerrado. Jeff lo convirtió en un espacio abierto. Se llama Library. Y esto lo hizo con la escuela de diseño de posgrado. Y fue un espacio abierto. La gente fue invitada a construir lo que encontrar era interesante. Entonces, la gente trajo, construyó, armó. Este es un laboratorio inflable de plástico. Perdón, un espacio inflable que uno puede abrir una cremallera, entrar, cerrar la cremallera y se siente como estar dentro de papel de aluminio. La gente entraba y hacía reuniones, discusiones en el espacio físico que cambia la naturaleza de las discusiones. La gente trajo, esto es un MacBook sobre un alineamiento de un cuerpo. Alguien hizo una impresora que imprimía texto en salsa de chocolate encima de una galleta. No sé qué pensar de eso, pero era interesante. Y esto, este espacio, sin razón alguna, solamente el espacio reunió a la gente. Y las razones se aclararon cuando ellos llegaron ahí. Y esto se hizo para hacer un espacio diferente donde se sintieran cómodos los estudiantes. Esto estaba abierto a la comunidad. Entonces, cualquiera podía entrar y podían entrar ahí a hacer sus locuras, su creatividad. Esta fue una plataforma solamente porque era un espacio abierto. Esa es una plataforma también. Y yo no estoy diciendo que todos tienen que hacer un library. Sería un experimento interesante. Pero uno de los efectos fue que ayudó a abrir los ojos de las bibliotecas sobre cómo es un espacio innovador. Y qué tan abierto está el espacio y qué tan involucrada está la gente. Si decimos, esto tiene algo que ver con una biblioteca, haga algo. Lo llenaron. Esto es lo que queremos con las plataformas. Que sean espacios abiertos, que dan recursos para que la gente pueda construir lo que no hemos pensado. Entonces, volvemos a dos cosas con las que pensamos. Aquí las bibliotecas de la NET y el futuro de las bibliotecas que no están creadas. Y no es porque las bibliotecas sean muy tontas para crear un futuro, sino porque el futuro es demasiado amplio. El futuro tiene que estar tan presente en la web que todo lo que está en la web tenga acceso a lo que saben las bibliotecas. La tarea es muy grande, incluso para las bibliotecas. Para hacerlo necesitamos, todos tenemos que hacerlo, y todos tenemos que inventar el futuro de las bibliotecas. Desde los niños de 14 hasta los libraries. Para que esto suceda, la tarea de las bibliotecas es habilitar a todos para inventar el futuro. Y eso, en parte, es creando plataformas de software, espacios físicos. Pero eso no es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que modelar cómo se ve la innovación, darle la bienvenida a todos para tratar de... o intentar cosas y salir con ideas. Esto no es algo pasivo. No podemos dar un paso atrás y decir, hágalo. Usted invente el futuro de las bibliotecas. Hay que ser muy activos para comprometer a la comunidad con recursos, recursos y el sentido del propósito moral para llevar al futuro de las bibliotecas donde éstas sean finalmente tan presentes en la web y en la cultura que todo lo que saben las bibliotecas ahora está disponible para nosotros y nunca nos podemos escapar de su presencia. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Hay tiempo para preguntas? Bueno, algunos de ustedes refieren a algunos papeles. Yo me gustaría, si tienen alguna de las preguntas, no las quisieran llegar, por favor. Bueno, sí. Una pregunta. Entonces, por ahora tenemos una pregunta, la próxima se la haremos en directo. La pregunta que tenemos aquí es, ¿se puede pensar que el conocimiento abandona la búsqueda de la verdad y se concentra en el debate? ¿En internet? Bueno, no. ¿Puedo decir no y ya? Otra pregunta. Es muy difícil. Yo hablé del conocimiento por, no sé, 15 minutos y es un tema muy grande y es exactamente la pregunta correcta. Yo ciertamente no quiero dejar la impresión de que no hay verdad. Yo no me gustaría, en inglés cuando uno está enseñando, hay estudiantes, sobre todo en clase de filosofía, dicen algo como, ah, sí, eso es cierto para usted. Y yo quiero estrangularlos cuando dicen eso, quiero abarcarlos. Es decir, no tiene sentido, no. Cierto para usted, cierto para mí, no. Hay afirmaciones que son ciertas, otras falsas, pero estar equivocados nos puede matar o matar el planeta. Así que es importante. Lo que estoy diciendo es que dos cosas que no son eso. Primero, internet ha comprobado que no vamos a estar de acuerdo sobre la verdad. No quiere decir que todos tengan razón. No, algunos están equivocados y muy equivocados. Y sabemos que no va a haber acuerdo. Eso sí es lo que sabemos. Ese es el nuevo hecho de la vida. Antes pensábamos que si había gente razonable y todos tenían los hechos, se discutía, que llegarían a un acuerdo. Y eso no va a pasar. Hay que manejar el hecho de que vivimos en un mundo de diferencias. Segundo, aún, obviamente yo creo que hay cosas ciertas y otras no. El mundo es de una forma, pero no de otras formas. Especialmente, como no vamos a acordar en todo, hay que mejorar mucho en meta sobre el conocimiento. Es decir, reconocer que todas las creencias requieren evidencia y dentro de sus disciplinas tienen formas de hablar y evaluar la evidencia. Esto básicamente es cómo funciona la ciencia. Y todo es una hipótesis que es soportada por la evidencia. Hay argumentos sobre la evidencia. Si la evidencia cambia, entonces la hipótesis resulta ser falsa. Eso es una idea construida con cuidado sobre el conocimiento. Y es útil y aún cierta. Entonces, en un mundo en el que nadie está de acuerdo, hay que ser mejores para reconocer cuáles son las reglas de la evidencia o los desacuerdos y cómo navegar en esas diferencias. Es decir, no es creer solamente, sino entender por qué estamos creyendo las cosas y por qué las cosas son como son. Siempre lo hemos sabido. Siempre hemos enseñado esto en un grado u otro. Pero ahora hay que ser buenos en esto. Si no, vamos a gritarnos entre todos para siempre. Y necesitamos lograr un acuerdo. Buenas tardes. Me pregunto a partir del paradigma, digamos, de la educación, como más un negocio en el que los títulos valen más que el conocimiento y que al parecer esto se pueda romper en muchos sentidos. Bueno, en el futuro, un próximo cercano, ¿cómo se podría certificar que es como el monopolio que tienen las instituciones educativas? ¿Certificar el saber? Otra muy buena pregunta. No sé qué va a pasar. Podemos ver que hay otros modelos de certificación que emergen, muchos útiles. El problema es que el método antiguo de certificación no tiene escala, es decir, no crece. En estos flujos, el sitio donde los programadores contestan preguntas, hay un elemento de certificación y la reputación aumenta mientras las respuestas sean votadas. Y esto nos da una buena guía hacia cómo o cuán buenas pueden ser sus respuestas. Y se reduce a esto. El conocimiento está en la historia del occidente, tiene unos puntos de parada. La estrategia es que tenemos cerebros pequeños, un universo grande y no podemos saberlo todo. Entonces, hay que decidir ciertas cosas, dominarlas, acordarlas como conocimiento y buscarlas. Y si queremos ver el peso atómico del carbono, vamos a un libro o le preguntamos a un experto. Y no hay que rehacer los experimentos. Entonces, y tenemos un sistema de conocimiento, y segundo, tenemos un segundo sistema de parar todo. Entonces, por ejemplo, si el peso del carbono no se ve bien, ahí el autor puede decir, esto fue publicado por Oxford University Press, y tengo un título de Oxford. Entonces, de pronto, más le vale creer lo que yo digo. Tenemos un punto secundario de puntos de parada. Eso funciona bien cuando el medio es papel, pero no hay campo para expandirnos. Tenemos un nuevo medio y no hay reducción de espacio. Entonces, rápidamente, estamos viendo una nueva serie de autoridad y sistemas de confianza. Algunos informales, otros formales. Algunos funcionan cuando estamos tratando de comprar algo en eBay y queremos saber con qué podemos confiar en el usuario. Y a veces decidiendo revisar en Amazon si vale la pena. Eso es un sistema muy distinto que en eBay, porque unos sobre el dinero y otros sobre comprar libros. Entonces, son sistemas de confianza y autoridad que son necesidades particulares del ambiente. Entonces, ¿qué significa eso para instituciones que existieron y ganaron dinero vendiendo certificados? Yo no sé. Aún hay valor más allá del monetario para obtener una educación e interiorizar el peso atómico del carbono. Porque si queremos ser químicos, no debemos estar buscando ese peso atómico. Un momento, ¿cuál era el helio? Es que lo confundo con hidrógeno. No, hay que interiorizar esas cosas para ser químico. Entonces, sigue habiendo valor en la educación de las instituciones. Pero hay tantas alternativas y ciertos temas de certificación que están más afinados, sistemas de autoridades más afinados, que es difícil. Yo no sé. Es difícil de ver. Yo no sé. Hay un tema político también. Estas instituciones no van a rendirse en ese rol sin la lucha. No sé cuál es el futuro. No lo sé. Muy buena pregunta. ¿Y lo de la edición era un chiste? Dice, pienso que las bibliotecas no corren peligro, ya que la información objetiva se encuentra allí y no ha sido tan manipulada y desobjetivizada como desde un portal de discusión en Internet. Y siempre volveremos a verificar la información discutida y en dónde en verdad está intacta. ¿En dónde estará intacta la verdad? En las instituciones como las bibliotecas donde ha sido revisada o editada, o la encontraremos en Internet, donde ha sido, digamos, un mundo de discusiones y es un mundo donde, como tú lo dices, ha crecido tanto, donde se discuten a través de un tópico, hay diferentes discusiones, diferentes verdades, diferentes formas de pensar en un mundo o en un sistema que siempre tiende al caos. Este es un mundo que usted cree que tenderá al caos y si tiende al caos, ¿ahí se encontrará la verdad o cómo podríamos encontrar la verdad en ese caos? Otra excelente pregunta. Hay dos partes, por lo menos, en esto. Una es si hay verdad objetiva, si están en peligro las bibliotecas. ¿La objetividad de la verdad protege las bibliotecas? Bueno, yo diría que no, aún si hay verdad objetiva. Voy a volver a eso en un momento. Si yo quiero saber el peso atómico del carbono y hay una verdad objetiva, si estoy en línea, no voy a entrar a las bibliotecas, voy a ir a una fuente confiable en la web, que puede ser, y no se rían, puede ser Wikipedia, Wolfram Alpha, si soy químico, yo sabré de un sitio que sea de químicos. Yo no voy a ir a la biblioteca. ¿Para qué hacerlo? Montarme en un bus y meterme en tráfico. ¿Qué pérdida de tiempo? La objetividad de la verdad no creo que conserve las bibliotecas. Yo no creo que eso es lo que ha conservado las bibliotecas. La gente va a las bibliotecas a veces porque quieren conocimiento fáctico, sobre todo en el pasado, porque querían explorar un tema, pero las bibliotecas al hacer eso siempre se ha tratado de la diferencia. Los bibliotecarios, desde mi experiencia, yo supongo que es cierto aquí, digamos, yo estoy interesado en, no sé, viajar a Marte, enviar a gente a Marte en lugar de robots. Bueno, un bibliotecario los va a orientar hacia una buena fuente de eso, pero también hacia algo que contradiga y diga, mire, este es el libro que usted quiere leer, este tiene el tono de la información y es un buen libro, pero también debería leer este porque este contradice lo del otro. Y a propósito, hay otra historia de ciencia ficción que debería leer. Y entonces también los lleva a ser. Así que una biblioteca siempre se trata de encontrar diferencias. Si uno entra a la biblioteca y está convencido que algo está bien, un bibliotecario le va a decir, mire, aquí hay un libro o artículo que desmiente lo que dice ahí. Eso es interesante. ¿Usted ha leído tal y tal? Las bibliotecas siempre, desde que yo entiendo esto, se tratan de expandir las vistas y no simplemente llevarlo a la verdad. Y la pregunta de la verdad objetiva, nuevamente, hay verdad objetiva, hay cosas que son verdad, así yo lo creo o no. Si no hay humanos en el mundo, habrá verdad todavía. Eso no tiene problema, no hay discusión. Pero es muy difícil encontrar acuerdos sobre cualquier cosa, incluso el peso atómico del carbono. Eso es una afirmación política, no sobre el conocimiento. Ustedes creen, creerían que hay tanta evidencia que ciertas vacunas impiden la enfermedad en general y que aminoran la oportunidad de que un niño se enferme o muera. Pero hay controversia y argumentos y discusiones en los medios principales sobre lo que científicamente está tan cercano a la verdad objetiva como se pueda lograr. Nunca vamos a acordar todo. Yo discutiría lo de la verdad objetiva, pero para eso no me necesitan aquí. Yo sé que han venido a escuchar a David y no a mí, pero yo quiero decir una cosa con respecto a este punto, que me parece muy importante y me parece que estos tres puntos de inclusión público y diferencia se han probablemente exacerbado, se han llevado al límite en el mundo del mundo conectado de internet. Pero yo creo que lo que está haciendo fuertemente es llevando al extremo la esencia de una biblioteca. Quiero decirlo en este sentido. No hay, voy a ponerlo con una anécdota, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, recuerdo que la primera pregunta que me hizo mi tutor después de seis meses de estar pensando y escribiendo, me dijo ¿contra quién estás escribiendo? Who are you writing against? Si tú no sabes eso, no vas a decir algo nuevo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay dos libros iguales, porque si uno lo pone en términos borgianos, esos dos libros iguales es un libro, pero ni siquiera es el mismo libro, porque el mismo libro leído por dos personas distintas ya no es el mismo libro. ¿Por qué hago esa introducción? Porque yo creo que si uno toma la idea de David y algo que hemos venido discutiendo aquí en la biblioteca sobre una biblioteca como una plataforma, también una plataforma física, yo creo que en un mundo tan intolerante y en un país con tantos niveles de violencia y de intolerancia política, el rol de una biblioteca es el, no solamente el defender, sino el promover la diferencia, el debate y el debate al extremo, sin matarnos. Si logramos hacer eso, ya lo que estamos contribuyendo a este país es suficiente, es decir, que aquí no haya dos personas que estén de acuerdo y sin embargo no tengan que agredirse físicamente. y doy un ejemplo final con algo que decía David, ustedes van a encontrar acá desde, si aquí hay ingenieros o físicos, desde la física de Sairway o la mecánica cuántica de Heisenberg o el libro clásico de la mecánica clásica, de la mecánica cuántica de Sakurai o no sé, hasta the Tao of Physics. Y están acá y no tengo una, yo tengo una posición, pero como bibliotecario si usted me pregunta ¿qué tiene usted sobre mecánica cuántica? ¿qué tiene usted sobre eso? Le puedo decir, mire, hay un libro de un profesor de MIT que se llama Alan Lightman que tiene unos libros, unos cuentos de ciencia ficción sobre mecánica cuántica y gravedad, está el libro de Sakurai, está el Tao de la física de Fajol Capra, ¿qué quiere? Eso es lo que hace una biblioteca, eso es lo que hace tan difícil estar y usar una biblioteca. y es que aquí están entre comillas más o menos a su libre albedrío, no hay un profesor que le diga esto es verdad, esto es falso, esto lealo y esto no lo lea, que en eso sí coincido en que las universidades y yo soy profesor universitario, tendemos a excluir con mucha delicadeza y a veces con poca delicadeza lo que mejor no lo lea, es decir, esa cosa de esto es brujería, esto es magia, esto no es ciencia, no lo lea, aquí hay desde magia hasta libros de teoría de sistema. Eso es brillante y maravilloso. y maravilloso. y gracias. Una de las cosas, de las formas, creo que hay una forma en que las bibliotecas se pueden comprometer en un mundo que es netamente que ha estado expuesto a ser tan, estar tan en desacuerdo, pero podemos ver estos desacuerdos y antes de internet no escuchábamos, no escuchábamos todos los racistas tontos del planeta hablando, pero antes no estaban logrando entrar a los periódicos, uno no oía de ellos, ahora sí, y eso es muy malo, pero ahora escuchamos lo que están diciendo. Entonces, ahora se vuelve más importante, bueno, digamos otra vez, tenemos bibliotecas y es como tu caracterización, pero cuando uno entra a una biblioteca tradicional o internet, entramos y la biblioteca hace una afirmación, simplemente está ahí, dice, aquí están unas obras que no están de acuerdo, todas están ahí en los estantes, y estas obras están bien, todos están de acuerdo que van a estar en el mismo estante, y porque el Tao de física está a cuatro libros de Eisenberg, todo está ahí, y se entienden, y no puedes coger uno y otro, y vamos a ayudar a definir lo que es útil, todo está ahí, todo está al frente, y está bien, es un buen lugar, por eso, ahora que podemos escuchar todo desacuerdo, y sabemos que no estamos de acuerdo, creo que hay un mayor rol para los bibliotecarios y profesores, que es aprender a estar en desacuerdo de manera fructífera, ahora que puedo escuchar todos estos gritos, cómo me comprometo en una manera que nos permita convivir y estar en desacuerdo, la paz no es cuando todos estén de acuerdo, sino cuando todos estén en desacuerdo, pero sepan cómo estar en desacuerdo y vivir en el planeta, y las bibliotecas nos pueden ayudar a eso, y hay una oportunidad para comprometernos muy directamente. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias a David, a Alexis de Grace, un aplauso para David, por favor. Muchas gracias, muchas preguntas, felicidades, como te haré. Tal como lo dijo Alexis en el comienzo, esta fue la última conferencia, el ciclo de conferencias de contexto digital, 2013, realizado y organizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de Colombia, apoyado por la Embajada de Estados Unidos, y especialmente en esta conferencia por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá. Entonces, a ustedes, muchísimas gracias, y le doy la palabra a Alexis. No, quiero solamente decir dos cosas finales. La primera, recordarles que esta, como las otras conferencias, están disponibles en la web, en la página de Luis Ángel Arango, por eso estamos grabando, de tal manera que si la quieren volver a oír o quieren pasarla a otros colegas, amigos, amigas, está disponible en unos días, vamos a editar algunas cosas y digamos, editar no lo que se ha dicho, sino editarlo para que quede bien, de tal manera que eso es una cosa. Y lo otro que quiero decir es un reconocimiento interno, yo quiero pedir un aplauso para Juan Pablo, Juan Pablo ha sido quien ha permitido que hagamos este ciclo de este nivel y tiene todo el reconocimiento, realmente esto es gracias a Juan Pablo, de manera que muchísimas gracias.